Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es María Fernanda y hoy les traigo un nuevo tutorial. El día de hoy les voy a estar enseñando cómo ganar dinero con Canva. Y es que sí, actualmente hay muchísimas personas que ya lo están haciendo, que están teniendo excelentes resultados. Y la verdad es que yo no sé cuál es tu situación actual en este momento. Si es que quieres generar ingresos adicionales a lo que ya estás haciendo o quieres hacer de esto tu negocio, quieres emprender y hacer algo diferente. Si ya hace tiempo hacía ruido como entrar en el mundo digital, poder tener ventas online. Este video va a ser para ti. Te voy a enseñar el paso a paso. Te voy a enseñar a elegir ese nicho donde vas a desarrollar lo que va a ser la venta. También te voy a enseñar a escoger, a elegir cuáles son esos formatos digitales que vas a vender. También vamos a revisar cuáles van a ser esas plataformas, cuáles van a ser esas plataformas para vender ese producto que estás creando. Y también te voy a hablar de las opciones correctas de descarga para que no vayas a tener problema a la hora de hacerle la entrega al cliente. Todo eso vamos a estarlo hablando en el tutorial del día de hoy. Así que si te interesa, quédate a ver el video. Bien, vamos a empezar el paso a paso de cómo puedes monetizar la herramienta Canva. Y esto es algo que me gusta muchísimo explicar porque posiblemente pueda surgir un modelo de negocios diferente al que estás haciendo y pueda ayudarte a tener ingresos adicionales desde tu casa. Puedes crear diseños así como los vemos aquí y vas a poder crear estos diseños y venderlos en diferentes plataformas. Ok, entonces fíjense, vamos a empezar. Les he preparado este timeline en el que vamos a ir viendo cada uno de los pasos que necesitas para poder empezar a monetizar lo que es la herramienta. Ok, lo primero es las ideas. Tenemos que definir un nicho, un nicho a las personas que le vamos a vender estas plantillas. Ok, y vamos a definir también el producto. Esto vamos a verlo un poco más en profundidad más adelante. Ahora solo les estoy explicando cuáles van a ser como esos puntos de parada en el que debemos hacer un trabajo. Ok, luego viene la fase de la ejecución. Aquí vamos a crear nuestros diseños en Canva. Vamos a hacer la creación del documento de descarga, que esto es muy importante, y la creación de las miniaturas para poder realizar la venta. Luego nos vamos al punto número 3, y es que vamos a revisar cuáles van a ser esas plataformas donde nosotros vamos a poder hacer la venta. Ok, aquí hay diferentes y vamos a explicarlas un poquito. Les voy a decir cuáles son las ventajas de una y cuáles son las ventajas de otras. Y por último, la promoción, que esto es súper importante, bien sea con una estrategia orgánica o con una estrategia de pago. Vamos a empezar a ver todo paso por paso. Vamos con nuestro punto número 1, son las ideas. Lo primero que tenemos que hacer es definir el nicho, definir ese nicho al cual le vamos a realizar la venta. Por ejemplo, queremos venderle nuestras plantillas a médicos. Entonces nosotros vamos a enfocarnos en el sector salud, vamos a preparar contenido para médicos. Y es que nosotros vamos a ver cuáles son esas necesidades que tienen esos médicos. Y es que de repente tienen mucho trabajo y no tienen tiempo para crear lo que son sus plantillas, pero quieren tener una presencia digital. O pueden ser profesores de yoga o pueden ser corredores de bienes inmuebles. Todas esas personas que trabajan en el sector inmobiliario, que quieren tener plantillas y quieren tener contenido ya realizado para poder tener presencia activa en redes sociales. Ahora, una vez tú definas el nicho y por qué te digo que debes definir un nicho, porque entre más específico seas, vas a poder llegar a esas personas correctas. No vas a diluir tu trabajo. Imagínate que hoy le haces al sector de la belleza, mañana al inmobiliario, mañana a médicos. No vas a hacerte un referente como en ese sector. Entonces, la idea es que puedas definir un nicho, sobre todo si estás comenzando. Ok, luego pasamos a la fase de definir el producto. Vamos a imaginarnos que vamos a trabajar con médicos y yo voy a empezar a estudiar todo el sector de la medicina, cómo la competencia está realizando sus publicaciones, qué es lo que funciona. En base a eso, yo voy a hacer un estudio y voy a realizar plantillas para que esas personas solo puedan agregar su contenido. Ok, entonces luego definimos ese producto. Por ejemplo, mira, yo me voy a enfocar más en hacer plantillas para carruseles y también quiero hacer puzzle y también quiero hacer historias de engagement de Instagram y post de Instagram. Todo esto enfocado en la medicina. Voy a darle la mayor cantidad de contenido a esas personas que están en el sector salud y que quieran comprar mis plantillas y quieran crear su contenido de una forma muchísimo más fácil. Ok, entonces ya tenemos esta parte, ya tienes un check. Ya dijiste, bueno, ya el nicho lo tengo, ya definí qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me gusta hacer, cuáles son esas plantillas que quiero crear. Aquí les puse un ejemplo, pero puede ser desde crear, por ejemplo, si estás enfocado en los coaches, entonces puedes, por ejemplo, hacer ebooks, plantillas de ebooks, puedes hacer plantillas de entregables. O sea, es un mundo de posibilidades. Si estás de repente en el sector del emprendimiento y quieres hacer presentaciones, plantillas de presentaciones, ebooks, vas a poder crear. Depende de ese sector y por eso es que definir el nicho es lo primero que debes hacer y por eso es la importancia de definir el nicho. Vas a ir con más fuerza, vas a hacer que tu trabajo no se diluya y te vas a hacer un referente en la creación de contenido de esa área. Luego, como número dos, viene la parte de la ejecución. Esta es una parte un poco más larga, pero que es súper divertida y te voy a enseñar cómo es el paso a paso. Lo primero es el diseño en Canva. Ya una vez sabemos a quién vamos a crearle el contenido, ¿verdad? A qué sector vamos a crear ese contenido. Entonces nosotros empezamos a buscar ideas, a informarnos, a ver cuáles son esos formatos de contenido que más están funcionando y vamos a empezar a hacer packs, paquetes. Vamos a crear paquetes de ese contenido. Por ejemplo, 25 posts o 30 historias o, por ejemplo, 13 carruseles. Esto lo vamos a ir creando en base a, es como crear un listado de productos. Si es que tienes una tienda en físico y dices, bueno, aquí está mi inventario, lo mismo vas a hacer aquí. Para crear el diseño en Canva es súper sencillo. Me voy a ir a la parte de edición en Canva porque quiero mostrarte cómo sería el paso a paso. Lo primero y porque ya voy a entrar de una vez en el diseño, ya yo tengo unas prediseñadas para que no fuese tan largo este tutorial. Pero lo primero es escoger el formato. Si vas a escoger, por ejemplo, realizar un formato en 1080x1080, que es un post para Instagram, escoges post para Instagram y en base de eso vamos a ir trabajando. En este caso les voy a enseñar unas plantillas creadas como para un post de Instagram. Bien, y aquí tengo entonces lo que serían las plantillas de un post para Instagram. Aquí tenemos, fíjense lo siguiente. Aquí tenemos página 1, ¿verdad? Y esta va a ser nuestra primera página, página 2. Y yo les coloco aquí los nombres para que esos clientes sepan que esto es un post de búsqueda, como que se fue una búsqueda en Google. Aquí de mensajes, ¿verdad? Aquí de recordatorios y así sucesivamente. Ok, aquí estas plantillas, fíjense que están una detrás de otra en un mismo archivo. Lo correcto es que tú la entregues sin fotografía, que las entregues así con los paisajes. ¿Por qué? Porque es posible que esa persona que te está comprando las plantillas quiera ingresar, pero no sepa que puede cambiar la foto. Entonces la forma correcta de entregar las plantillas es de esta forma, que aparezcan el marco únicamente. Ok, no lo entregues con fotografías ya creadas. Si tenemos esta, por ejemplo, vamos a eliminarlo. Esta es la forma de entregar las plantillas. Y aquí vamos a agregarle un título. Bien, ya tenemos aquí entonces plantillas engagement, ya tenemos nuestro título. Y aquí vamos a hacer clic en compartir. La forma correcta de compartir tus plantillas para poder monetizarlas, para poder venderlas, es hacer clic aquí y vamos a hacer clic en compartir para usar un enlace como plantilla. Si yo lo comparto aquí, cuando esa persona, en esta primera opción, esa persona cuando edite me va a cambiar mi edición. Ok, la opción correcta es la segunda. Esto antes se podía hacer únicamente con Canva Pro. Actualmente se puede hacer con Canva gratis y con Canva Pro. Ahora bien, si es que tú te vas a dedicar a esto, yo sí te recomiendo que puedas tener Canva Pro, porque a la hora de diseñar vas a tener muchísimas opciones distintas. Vas a poder redimensionar, vas a poder agregar paletas de colores. Ok, vas a poder hacer muchísimas cosas que no te va a permitir la opción gratis de Canva. Entonces yo te aconsejo que en lo que tú puedas subir a la función Pro, ya lo hagas. Ok, entonces esta es la opción, es la segunda opción. Entonces ya cuando tengo el enlace copiado, verdad, que ya tengo el enlace copiado, yo lo que tengo que hacer es crear un documento en el que yo le voy a dar a mi cliente todo lo que es la información para que puedan descargarlo. Ok, tú dirás, bueno, ¿cómo si esa persona compra le van a llegar todas las plantillas? Tú debes crear un documento que una vez el cliente realiza la compra en las plataformas que te voy a mostrar más adelante, automáticamente tú cargas este documento y es fácil porque la persona solo va a hacer clic en la descarga y le va a abrir directamente en Canva para que comience a editar. Ok, entonces vámonos al documento de descarga, ya tenemos nuestra plantilla y yo siempre le coloco entre paréntesis NB de no borrar porque esto va a quedar en tu galería y si tú lo borras, entonces vas a dañarle todo a los demás. Entonces siempre coloco no borrar. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer el documento para que las personas puedan descargar una vez realizada la compra. Bien, una vez la persona hace la compra, entonces tú debes crear este documento. Este documento lo vas a crear en Canva y te voy a enseñar el formato de descarga. Ok, aquí yo tengo un hipervínculo que he creado para que la persona una vez recibe este documento, así tal cual, este es un PDF, lo vamos a descargar en formato PDF. Una vez realiza la descarga, hace clic aquí, le va a abrir directamente las plantillas. Ok, entonces aquí lo que vas a hacer es, yo te voy a dejar este modelo en la cajita de información para que puedas editarlo. Ok, entonces aquí la persona va a hacer clic aquí y le va a aparecer la descarga de esas plantillas que tú has creado. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo aquí otro diseño. Vamos a colocar el diseño que acabamos de crear. Una vez cuando la persona haga clic aquí, que esto esté descargado en formato PDF, ya va a poder entrar directamente en Canva. De todas maneras, aquí yo le dejo unas instrucciones. Luego de hacer clic en usar plantilla, y aquí le dejo la foto, debe hacer una copia. Al hacer una copia, garantiza que si a ti se te borra el material, esa persona lo sigue manteniendo en su cuenta de Canva. Entonces, por eso es importante que hagan una copia una vez comprada la plantilla. Eso debes dejárselo bien claro al cliente. Entonces son como tres pasos, descarga, le abre directamente en Canva. Aquí yo le dejo una fotito y debe realizar una copia. Vamos a hacer la descarga y vamos a ver cómo se vería este documento. La descarga la vamos a hacer en PDF y vamos a descargarlo a ver qué tal se vería. Bien, y aquí tendríamos el PDF ya descargado. Y si hago clic aquí, me aparece lo que sería todo lo que es la plantilla en sí. Y hago clic en utilizar plantilla. Y ya lo tendríamos listo para empezar a editar. Entonces ya tenemos como la parte de creación del documento de descarga y la parte de creación de plantillas, cómo realizarlo. Bien, y la última parte de la ejecución sería la creación de miniaturas para la venta. Para esto lo que debes hacer es agregar un título. En este caso yo puse plantillas post para Instagram. Lo hice en un formato post de Instagram 1080x1080. Esto lo conseguí en elementos y coloqué la palabra Canva. Te aparece esta banderita. Puedes cambiarla de color y coloqué cada uno de los posts. ¿Cómo lo hice? Entonces descargué todas mis plantillas en PNG y las subí de nuevo a Canva y las fui agregando una al lado de la otra. ¿Ok? Esa es la forma de crear las miniaturas. Puedes hacerlas. Ahora vamos a ver varias que se ven muy bien. Pero la idea es que tú puedas mostrar un poco qué es lo que la persona va a comprar. ¿Ok? Es como ese enganche visual que es muy, muy, muy importante. Ahora bien, punto 3. ¿Cuáles son las plataformas de venta? Aquí tenemos la primera que es Shopify. Es crear una tienda en Shopify que va a ser tuya en la que tú vas a poder arrastrar tráfico, ¿verdad? Bien sea si haces publicidad, si tienes ya audiencia en redes sociales, a tu tienda de Shopify. ¿Ok? Es como una página web en donde tienes tú todos tus productos. Ventajas. Eres dueño de tu tienda. La verdad es que funciona súper bien. Tiene muchísimas opciones de venta, pasarelas de pago. A mí me gusta muchísimo. De hecho, mi tienda la estoy creando en Shopify. Y lo único malo es que si tú no tienes una audiencia, vas a tener que invertir mucho en publicidad. Esa es la verdad. A diferencia de Etsy o Creative Market. Etsy te va a permitir darte ese tráfico para poder realizar la venta. ¿Ok? Entonces vas a poder utilizar Etsy porque Etsy ya automáticamente te da esa audiencia, o sea, esas personas, esos posibles clientes. Ya te los da porque ya los tiene, igual que Creative Market. En Etsy vas a poder crear publicidad dentro de Etsy. Publicidad paga también para estar como en los primeros lugares. Así que bueno, es un mundo de posibilidades. Les quiero enseñar la plataforma de Etsy. Bien, para esto coloqué plantillas en Canva. ¿Ok? Y fíjense todas las opciones que me aparecen. Por ejemplo, 100 plantillas para Instagram en colores rosados. Aquí también conseguimos muchísimas plantillas. Por ejemplo, este es como un pack de 250 templates de plantillas. Y fíjense lo siguiente, vamos a hacer un ejercicio que está súper bien y es que aquí yo tengo una calculadora en la mano y lo que voy a hacer es poner 36.89 euros por 68 ventas que ha tenido. Eso me da 2.508 euros ha vendido esta persona. Si yo coloco, por ejemplo, aquí coloco en esta que dice 24.72 euros por 966, esta persona ha hecho 23.879 euros. Entonces, fíjense en la cantidad de ventas que tienen y creo que esto es un gran, gran, gran negocio, una buena opción de generar ingresos. La idea es que yo no digo que al principio vayas a vender estas cantidades, pero creo que sí se va construyendo, sí se va aprendiendo y sí vas a ir haciendo clientes. Por ejemplo, miren estas qué bonita en estos tonos, ha vendido 129, este sí los vende en 3.51. Y la idea es que en la medida que vayas creciendo, que vayas viendo bien cómo es el negocio, puedas ir haciendo cada vez más, teniendo diferentes plataformas y diferentes opciones. Seguramente al principio de repente no tienes tanto para invertir en publicidad, pero vas a ir lográndolo con las primeras ventas. Por ejemplo, esta ha vendido 129 y ha vendido en total 452 euros. Entonces, esta es la plataforma de Etsy. Y bien, ya revisando las tres plataformas, en estas dos últimas, como les dije, ya están esos posibles clientes. Aquí debes tú realizar toda la publicidad, pero es un poco más profesional en el sentido que es tuyo, donde no tienes competencias. Es otra de las ventajas que en Etsy, como puede salir una plantilla tuya al lado, puede salir de otra persona. Entonces, bueno, tienes que equilibrar los pros y los contras. Creo que para irte por Shopify debes tener claro que debes hacer una inversión en publicidad o debes tener audiencia para poder llevarla a tu tienda. En cambio, en estas dos es un poco más sencillo porque podemos contar con la audiencia que ya tiene estas plataformas. Ahora bien, la promoción. La promoción es importantísimo porque de nada vale que tengas plantillas muy bonitas, que puedas haber creado diseños espectaculares, que puedas estarle dando la respuesta a ese cliente que necesita, pero no lo saben porque no lo estás promocionando. ¿Cómo se van a enterar de eso que tú tienes si no lo promocionas? Entonces, debes definir una estrategia de promoción, bien sea orgánica, en la que estés creando contenido orgánicamente. Orgánico quiere decir que seas tú a través de tus redes sociales mostrando, entrando, diciendo, oye, mira, tengo estas plantillas, estas plantillas las puedes utilizar de esta forma. Enseñas cómo se usan, hablas de tu promesa de marca en la que le dices que van a ahorrar tiempo, que va a ser efectivo a la hora de la creación de contenido y también puedes crear una estrategia de pago que está muy bien porque puedes hacer videos cortos en que las personas puedan, cómo están cambiando las fotografías, cómo están cambiando el contenido desde una plantilla hecha por ti. Entonces, básicamente, esta es la función de monetizar Canva, de que puedas hacer de Canva un negocio, de que puedas realmente tener ingresos adicionales. La verdad para mí es muy, muy bonito poder crear un contenido como este porque sé que muchas personas después de haber visto este video van a poder plantearse la posibilidad de generar ingresos adicionales, de ayudar a otras personas a través de su contenido y resolver problemas. Así que mil gracias por quedarte hasta el final del tutorial. Te mando un abrazo inmenso. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video.